Música Señoras y señores procuradores, ninguno de estos aspectos positivos, ni otros que más tarde veremos, formarían parte de este diagnóstico de situación de no ser por un esfuerzo previo, tan exigente e ingrato como necesario e importante. Me refiero al del control del déficit público. Castilla y León está comprometida con ese esfuerzo, que es un mandato constitucional desde el año 2011 y que también es, sin duda, una condición indispensable para que se produzca un nuevo crecimiento sostenido y estable basado en la reactivación de toda la economía productiva. Por eso, nuestra comunidad cumplió con su objetivo de déficit en 2011, en 2012 y también lo hizo en 2013. Solo otras cinco comunidades pueden acreditar un esfuerzo similar. El cumplimiento en años anteriores nos permitió, en 2013, ampliar el déficit inicialmente previsto a otro bastante más razonable del menos 1,27%, posibilitando con ello un incremento presupuestario de casi 278 millones de euros. También nos ha permitido mantener una buena calificación de nuestras cuentas públicas, hoy con el mismo nivel que España y perspectiva de mejora, y con ello atender nuestras necesidades de crédito al margen de instrumentos extraordinarios de financiación, como el FLA, habilitados por el Gobierno, así como contar con una tesorería saneada que hoy se beneficia de condiciones de financiación mucho mejores que las de años anteriores. Resulta esencial seguir haciendo lo necesario para cumplir el objetivo de déficit, establecido para 2014 en el 1% de nuestro PIB. No olvidemos nunca que, al final, el déficit no es sino un desfase entre ingresos y gastos ordinarios, que se financia a través del recurso a la deuda nueva. Por lo que ese 1% de déficit para el año 2014, que para muchos puede parecer un objetivo muy modesto, supone, en este año, necesidades de financiación a través de deuda nueva por importe de 730 millones de euros. Una cantidad a la que, si sumamos la reposición de la deuda que vence, hace un total de casi 1.692 millones de euros en necesidades financieras para este ejercicio. Hablamos, por lo tanto, de una cifra muy elevada, que en el caso de Castilla y León hay que valorar, es verdad, teniendo en cuenta que no ha necesitado endeudarse tanto como otras comunidades. De hecho, al finalizar 2013, a 31 de diciembre, éramos la sexta con un menor endeudamiento en proporción al PIB, 15,2%, 5 puntos por debajo de la media nacional. Lo que no puede hacernos olvidar, sin embargo, el crecimiento en los últimos años de nuestro gasto al servicio de la deuda, ni tampoco la situación de las comunidades más endeudadas que, para atender ese servicio financiero, se han visto obligadas a hacer unas reducciones muy drásticas en el gasto de sus propios servicios públicos esenciales. Pues bien, a lo largo de todos estos años, hemos defendido la necesidad de hacer compatibles tres líneas de actuación. La primera, un proceso racional de consolidación fiscal. La segunda, la priorización de los servicios públicos fundamentales. Y la tercera, el impulso de medidas de estímulo del crecimiento y el empleo. La conjunción de estos tres objetivos se viene reflejando en nuestras principales decisiones presupuestarias y fiscales, así como en los acuerdos más relevantes del diálogo social de Castilla y León. Desde el punto de vista presupuestario, en el año 2013 aprovechamos la ya citada ampliación del objetivo de déficit para reforzar nuestros servicios públicos y para potenciar las políticas de empleo. 2014 ha sido, está siendo, el quinto ejercicio consecutivo en el que han descendido los recursos disponibles para las consejerías de la Junta. Hemos concentrado el 80% de los mismos en las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia. Y hemos destinado el grueso del 20% restante al impulso de la economía y del empleo. Desde el punto de vista fiscal, Castilla y León fue la última comunidad, recordémoslo, que hizo uso de la posibilidad de implantar tributos propios en el año 2012, cuando el endeurecimiento de la situación así lo exigió. En 2014 no hemos subido los impuestos ni tampoco hemos creado nuevos tributos. Se sigue devolviendo a los profesionales del transporte el 100% del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, del que están exentos el gasóleo doméstico y el agrícola. Y hemos reforzado nuestro marco de beneficios fiscales con nuevos para favorecer el emprendimiento y la inversión, siempre que se garantice el mantenimiento o la creación de empleo. ¡Gracias!